Hola amigos, bienvenidos al mejor canal de noticias de entretenimiento virales y de redes sociales Que bueno que estés aquí Hoy te traemos reacciones de los artistas y youtubers frente al paro y las marchas en Colombia Porque Luisa Fernanda W anda con escoltas Te tenemos el primer concierto de Luisa a nivel internacional Además, Pipe Bueno Infiel Te tenemos un video besando a otra chica Todo esto y mucho más, así que quédate y disfruta No cabe duda que una de las tendencias en Colombia en los últimos días Ha sido el paro nacional y las marchas convocadas para expresar el descontento y desacuerdo Con algunos ítems del actual gobierno Las marchas han tenido una acogida histórica y miles de personas se manifestaron de manera pacífica Infortunadamente se presentaron algunos inconvenientes como robos, saqueos y desmanes por parte de algunos vándalos El panorama general que han dejado estas manifestaciones Ha acaparado la opinión de artistas e influencers que han expresado su punto de vista al respecto Una de las más sonadas, la cual se viralizó, fue la de René El ex integrante de Calle 13, residente Envió un mensaje de aliento a Colombia con un video en su cuenta de Instagram Bueno, este mensaje es para la gente de Colombia Yo sé que yo no soy colombiano, pero me mandaron tantos videos ayer de la manifestación Que termina afectándome Lo que ustedes hicieron fue histórico y nadie va a borrar eso Cerca de un millón de personas manifestándose pacíficamente, eso es histórico Los gobiernos por lo general cuando se asustan tratan de desestabilizar Creando grupos de vándalos, pero esos son trucos viejos que ya nosotros conocemos Y las nuevas generaciones no van a caer en eso Lo importante es que no politicen esto O sea, este mensaje no es para que los grupos de izquierda ahora coman este video Esto no es ni de izquierda ni de derecha, esto es del pueblo Una manifestación de pueblo genuina Le doy las gracias a los artistas así como Choquitown que se manifiestan pacíficamente Y pues les digo que a nivel internacional, a pesar de que no soy colombiano Tienen mi servicio para lo que necesiten Me dicen y yo me encargo de anunciarlo por acá Nada, paz También, forzadamente debemos mencionar que también se volvió viral Un video en donde una persona popular en redes sociales Se grabó atentando contra bienes públicos en la capital del país Por lo cual, la chica conocida como EPA Colombia Podría ser judicializada por la Fiscalía General de la Nación El video generó todo tipo de comentarios negativos en las redes sociales Por otro lado, vimos a varias figuras públicas del país integrar las marchas Además de que otros hicieron publicaciones expresando sus opiniones acerca de este acontecimiento En otras noticias y un poco más acorde con el canal Detenemos que por primera vez se presentó Luisa Fernanda W en un concierto internacional Este fue en República Dominicana y lo hizo para los premios HIT La chica W interpretó varias de sus canciones Además del éxito de Legarda con el equipo ganador Otra vez Este lo cantó junto a DJ 2021 Algunos resaltaron la evolución musical de la chica W Aunque otros, por su parte, dijeron que solo era playback Opina en los comentarios Por otro lado, algunos internautas están haciendo la pregunta De por qué Luisa Fernanda W está con guardaespaldas últimamente Pues así lo hizo saber la red del canal Caracol en este video Y es que según este programa A Luisa Fernanda W se le va acompañada de agentes de seguridad Al igual que lo hace Pipe Bueno desde hace mucho tiempo Cabe resaltar que esto no tiene nada de malo Pues son figuras públicas que se preocupan por su integridad Aunque es poco común que un influencer tenga guardaespaldas Por otro lado, detenemos que a Pipe Bueno lo están denominando como infiel en redes sociales Además de mal novio Y es que a la artista de música popular Le preguntan por qué Cuando no era oficial lo de Luisa salían a todos lados Y ahora que todos lo saben No se le ven juntos en ningún lugar Además, le preguntan por qué no felicitó a Luisa Por su primer concierto en sus redes Cosa que según los internautas Si habría hecho Legarda ¿Será que Legarda se hubiera felicitado a Luisa? Opina en los comentarios Por otro lado, y en lo más polémico de esto Te tenemos que en redes sociales Le dicen infiel a Pipe Bueno Y es que como ya es costumbre Este volvió a besar a una seguidora en pleno concierto Lo cual ha generado todo tipo de comentarios y opiniones en las redes Y es que los seguidores de Luisa Fernanda resaltan que Cuando estaba soltero todo bien Pero ahora que está con Luisa No le queda nada bien besar a chicas en los conciertos Así las cosas Los fieles seguidores de Luisa No aprueban tal comportamiento de Pipe Bueno Así es amigos Esas son las notas del día de hoy Espero te hayan gustado Luego de ver todo esto ¿Qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones aquí abajito En la caja de los comentarios No olvides que puedes suscribirte Activa la campanita Para que seas el primero en ver nuestros videos Nosotros nos vemos la próxima